Concierto muy emocionante, ahora acaba de terminar en la Sociedad Filarmónica de Oviedo, organizado por la Sociedad Filarmónica de Oviedo en el Teatro Filarmónica. Concierto muy emocionante porque es pro-Ucrania, para recaudar fondos, recaudar apoyos físicos, materiales y morales para el pueblo ucraniano que tanto está sufriendo. El concierto lo ofreció el ensemble Ars Mundi, que dirige por nueve, su alma es Yuri Nasusky, nuestro Yuri Nasusky, ucraniano de Kiev, asturiano, porque lleva aquí tres décadas. Y ofrecieron, no sé, una presentación, se hicieron una serie de consideraciones en torno al sentido de la cita y el concierto arrancó con un impronto de Sibelius, muy sentido, muy propio para la ocasión. Yuri dirige unas palabras y dijo la clave, cada cual en estos momentos debe pensar si está con Dios o con el diablo. Después una sinfonía de Bocherini y por último una pieza de estreno, Ucrania, episodios nacionales, un título ya muy apropiado, de Guillermo Martínez, nuestro compositor obitense, asturiano, que estaba en la sala y salió a saludar. Una pieza muy bonita basada en el folclore ucraniano. En escena salieron cuatro solistas, cuatro chicas ataviadas con esas camisas de flores, de dibujos tan bonitas. Yuri también, el director Yuri Nasusky se cambió. Es uno para orquesta y piano. En el piano estaba Lida Satulat, la gran pianista, esa esposa de Yuri, que es Moldava. Está también viviendo aquí con él en estas últimas tres décadas. Y había otro coro también en el primer piso. Estaba como dividido en dos partes. La obra de Guillermo Martínez es muy bonita, muy bonita, me gustó muchísimo. Y termina con el himno ucraniano, que el público no nos dimos mucha cuenta. Se pusieron de pie los ucranianos ahí en la sala, pero los demás, la verdad es que no reaccionamos a tiempo. Pero muy emocionante todo. La sala, una gran entrada, una gran entrada, lo cual indica la sensibilidad con la terrible situación de Ucrania y también la capacidad de convocatoria que tiene la comunidad ucraniana en Oviedo. Sin duda, Yuri Nasusky es clave ahí. Insisto, la pieza esta del final, los episodios de Ucrania, episodios nacionales de Martínez, hay que oírla más veces despacio porque a mí me pareció muy buena. Y la respuesta del público también muy buena. Y bueno, fue una velada emotiva, musicalmente de gran altura y de recuerdo. Y lo que dijo Yuri, hay que pensar si estamos con Dios o con el diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!